Toda la gente del puerto, porque soy Lotasquillo Suéltame la música Hola amiguitos, te habla Mickey Mouse Estás escuchando a Kike Mix, sonido Marshall Vamos a bailar la merda Dedicado para producir el chima, mi carnal Levo toda la gente de Julián Villagrán Marshall, en vivo, buenísimo Vamos a bailar Todos los casangueros, boys, calabirudos, urdes, siete niños Gasper, bandos, locos de Salitre Calabirudos de San Nicolás, Ximiquilpa Vamos a bailar Se llama la nena Arturo Pato, loco del Salitre De aquí pa' allá, y de allá pa' allá Y Ximiquilpa, ni Hidalgo, Daniel Bufo, de C.P.A. Puebla Oye, ¿siempre con quién? Se llama la nena Se baila, brincando y jalando Jalando y brincando Ya llegó el club de amante Nocapulado, coca y el Charly Vamos a bailar Como dice Mis carnalitos Charly Dice Entre mi loca y epiga Allá en el cielo Niños calle Bien, super nice Super nice Vamos a bailar La gran familia se lidera de Hidalgo Chico Malo C.L.M. Barrio 5 Arturo Pato, loco del Salitre C.P.A. Pantillado En la tierra se deshizo Una banda se hizo la inserción Hermano Mendoza Paredillo Nenita Récord Toda, toda la banda Hermana Sonidera Ya llegó ese gandalle Seban Peña Montúfar Don Quilomelo C.B.C. Calaverudo San Nicolás Y Ximiquilpa Nidalgo Ya presente tu chamaca Nenita Récord Y toda la inserción Fabel Disco Slash Ya presente Sonido Mexican Power Todas las niñas de Starry Famosos del barrio Siempre con quien Bien, super nice Super nice Mi carnalito Levo Mari, Mari, Mar Es el Rolash Allá en el Gabacho Familia Hernández Loquito, Teco, Cholito, Morro, Yona Perrisquino, Revisación Kiss Forever Discos Bagris Miquilpa Nidalgo Ya presente Y es super nice Super nice Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Como dices Tengo un barrio mucho menos de la sesión Pero soy señor Pero soy señor Corazón Artemio Como dice Todos dicen Uno, dos y tres Ya llegó el güero Nosotros decimos Tres, dos, uno Organización Chingona, no hay gumo Ay, está bien sope este Tres, dos y tres Como dice Ya llegó la rumba Muchísimas gracias Mi carnal La rumba Gracias Arturo Bato loco del salí Tres, Miquel Padidalgo Daniel Confón Este paga Pablo Y siempre Con quien No tengo un barrio mucho menos de la sesión Pero soy señor Corazón Ese Artemio Niños Gorrones Guando El Ose El Callito Y siempre Con quien Marcial Por si así Unas Dos mil Bienvenidos Gracias Por ser Aquí Se llama La Nena Órale Seguí con la música Damas y bien Nos seguimos adelante Mi gente